... Tranquilidad en los mercados a media sesión como corresponde a un día que no contará con la referencia de Wall Street. En teoría los inversores deberían estar mirando lo que ocurre en Italia. Las últimas noticias señalan que Matteo Renzi ha aceptado el encargo de Giorgio Napolitano de formar gobierno. En cualquier caso quedó claro la semana pasada que los mercados se han tomado bien toda esta convulsión política en Italia ya que la interpretan como que finalmente se van a llevar a cabo las reformas que el país necesita. Los expertos del Insecurity dicen sin embargo que la atención del mercado va a volverse a centrar esta semana en Estados Unidos y en lo que ocurra desde la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque el miércoles conoceremos las actas de la última reunión de la FED y los inversores las analizarán en detalle para ver las discusiones que ha habido en el seno del organismo sobre la posibilidad de que la FED modifique sus indicaciones porque la tasa de desempleo está llegando a ese objetivo del 6,5%. Además a mediados de semana van a hablar los presidentes de la FED de San Francisco, Atlanta y San Luis. Siguiendo con los bancos centrales contaremos mañana con decisión de tipos del Banco de Japón y el miércoles también conoceremos las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. Será igualmente una semana de resultados sobre todo aquí en España. Mañana se van a publicar las cifras de gas natural y en Agas. Además conoceremos a mediados de semana los resultados de Iberdrola y la compañía va a aprovechar para dar sus previsiones para 2016. Por último, atención al viernes porque tenemos una cita con Moody's. Se cumple en plazos y podría revisar la calificación de la deuda de nuestro país. Recordamos que a principios de diciembre cambió la perspectiva de la deuda de nuestro país hasta estable desde negativa.